No hombre, no es que como te quedaste señor productor, yo no me lo puedo creer 24 horas han pasado de este gran suceso que ha marcado la historia del Hallyu ¿Qué estaba usted haciendo? ¿Por qué esto fue anoche y usted anoche no estaba en este hogar? ¿Qué estaba usted haciendo señor productor? Cuando se entera que la gran Parchin Hei, madre de todos los dramas, reina del Hallyu Está embarazada Milagro de la navidad, nos trae este gran regalo Ay que bendición, albricias por ella porque mi comadre está bien atendida Lo que sí, allá seguramente tus tías coreanas se les ha de haber volteado la cola Con todo lo que pasó porque ya ves que allá muy recatadas ellas Nada de la gran relación, nada del delicioso Antes de matrimoniarse, no hombre, prohibidísimo, pecado Crucificada por Satan, donde tú te atrevas de toquetear a tu hombre Antes de la matrimonía, no hombre, hermanas De esto te voy a platicar ahorita señor productor Porque yo ya me fui a ver, ya me fui a echar una gran leída de todo lo que está diciendo el público de Corea Acerca del embarazo y de el gran bodorrio de tu tierra Parchin Hei Porque yo de fuentes fidedignas ya me enteré que Parchin Hei va a ser el gran fiestononon eh Va a cerrar la calle, va a poner su toldo, va a dar mole, va a dar arroz, va a dar barbacoa de chivo Tenemos que ir a esa gran boda hermana, yo voy a ser la madrina de barbacoa Ya te he de decir yo de barbacoa y de mezcal voy a ser yo madrina Let's go Come on girls Adiós, 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 chingús ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mí La reina de la chisma, la Shiro de Shiro no Yume Ay hermana, ¿cómo te quedaste ayer? Yo todavía no me lo puedo creer Salucita en taza navideña Por Parchin Hei, por su Choite John, su novio Y por su próximo baby Muy anticipado todo esto Y ahorita todas estábamos chuecas No hombre, no Creo que llegó Amazon, espéreme, creo que llegó Amazon Hermadas, qué bárbaras, qué brutas Me llegó Amazon Pues ahorita abrimos ese gran paquete Es el álbum de Adele Es el vinil de Adele Ese sí sé que es porque ya estaba hoy a de llegarme Oigan, ¿pero qué les estaba yo contando? Ah sí, el día de ayer por la noche A primero que nada, antes que nada, buenas tardes ¿Cómo está usted? Aquí abajo en los comentarios Escríbanme cómo se le han pasado Cómo han dormido Cómo se encuentran Ya pusieron su arbolito de la natividad Cuéntenme acá abajo También no olviden suscribirse a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links en la caja de descripción Sígueme en Twitter, en Instagram, en la TikTok Hermana, agárrate, siémbrate donde estés Agárrate bien fuerte Porque de este chisme ya hicimos en viva Ayer, ayer Yo en cuanto me enteré Luego, luego Les hice un en viva Donde les platiqué todo lo que estaba pasando con Par Shinhei El anuncio que hizo Se va a casar Va a tener un baby Si quieres ver cómo reaccioné ante tal noticia Vete a ver el en vivo Te voy a dejar el link en la descripción O si no por acá arriba Ahora Ya un poquito más serenas morenas Un poquito menos atacadas Menos locochones Menos chuecas Vamos a platicar Qué es lo que se ha dicho dentro del público Porque si tú pensabas que esta noticia iba a ser de un solo en viva No hermanate Porque es Par Shinhei Cállate el hocico Es Par Shinhei Y de mi reinota Tenemos que hablar las veces que sea necesario Y vamos a platicar Qué es lo que ha dicho el público de Corea Tus comadres gringas Porque tú creerás Que las más atacadas por toda esta noticia Serán las comadres coreanas Hay una que otra que se atacó muy rápido Que se mío Pero no Resulta que tus tías Las gringas Últimamente Las internautas gringas Andan bien atacadas Con todo lo que tiene que ver con Corea Con el K-Pop Como que Hermanas Medíquense Revísense Porque andan muy locochonas Y las internautas latinas Que nosotras de este lado del mundo Ya andamos organizando El baby shower Ya andamos repartiendo Quién va a llevar la gelatina Quién va a hacer los dulceros Quiénes van a llevar la cigüeña El centro de mesa Nosotras de este lado del mundo Andamos viviendo la fantasía Porque pareciera que nosotras Somos las embarazadas O pareciera que nosotras Somos las hermanas de Park Shin Hye Que a huevo le tenemos que hacer El baby shower Pero te voy a poner el contexto Porque seguramente Por allá hay una que otra perdida Que todavía no sabe Qué está pasando Pues resulta que el día de ayer Por la noche De este lado del mundo Pues ya de mañana Allá en las grandes Coreas Tu tía Park Shin Hye A través de su Fan café A través de su Fan club oficial Le anunció A sus seguidores Que pues estaba preparando El gran bodorrio Que luego de cuatro años De relación con su actual novio Se iban a casar Y que durante todo este tiempo En el que han estado Planeando su bodorrio Pues les llegó el notición De que la mujer Está embarazada De que la mujer Está esperando A su primer baby A su primer hijo Es un comunicado Bastante extenso Donde además De estos dos grandes anuncios Que pues son el centro Del comunicado También agradeció A su agencia Y también agradeció A sus seguidores A sus fans Por haberla apoyado En todo este tiempo En estos 20 años De carrera Porque hizo una remembranza De cómo empezó Su carrera Dentro del mundo Del entretenimiento Que cuando ella Ya iba a la secundaria Pues ya se había convertido En una actriz Porque acuérdate tú Dato curioso No sé si tú lo sepas Pero tu tía Parchin Hei Ha estado activa En el mundo de los dramas Desde ¡Uuuh! ¡Uuuh! Tipo chal de años Hermana O sea Para cuando tu tía Parchin Hei Ya tenía 14 años Ella ya había protagonizado Uno de los dramas De la trilogía De los Heaven Acuérdense que es Escalera al cielo Árboles al cielo Y Ay cuál es la otra Es Tree of Heaven Está La trilogía Está compuesta por Beautiful Days Tree of Heaven Que es la que protagoniza Parchin Hei Y Stairway to Heaven O sea Escalera al cielo Que ha sido La más famosa La serie más popular De esta trilogía Regresando al tema De Parchin Hei Ella en este comunicado Pues agradece A sus seguidores Por todo el apoyo Que le han brindado Durante todo este tiempo En el que le ha tocado Pues interpretar Varios papeles Dentro del mundo De los K-dramas Justamente lo que les decía Ayer en el en vivo Es que Parchin Hei Se ha besuqueado Con La mayoría de los galanes Del mundo de los dramas Con las estrellas Más importantes De el Jaliu Tu tía Se los ha besuqueado Se los ha agarrado Se los ha traqueteado Por arriba y por abajo Porque Pues le ha tocado Ha tenido la bendición Es que mira Parchin Hei Bendecida desde chiquita Parchin Hei Cubierta con el manto Protector de la Virgen Porque Desde muy chiquita Le tocó Buena suerte De ingresar A este mundo De los K-dramas Al mundo de la farándula Se volvió muy famosa Y millonaria No contenta La Virgen Con haberla bendecido De ingresarla Al Al Jaliu Tan chiquita Dijo Uy Que otro talento De los tantos Que ya le dimos A Parchin Hei Le podemos mandar Bueno Pues que se besuquee A medio K-pop Que se besuquee A los idols Y a los A los actores Más guapos Más populares A tu tía Le ha tocado besuquearse A Gang Yeon Suk A A Kim Jong Jong A Lee Jong Suk A Jun Shin Jong A Luego Se me está olvidando Uno muy importante Pero no me acuerdo Jun Shin Jong A Jun Jong Wak Que es con el que Mayor rumores de pareja Le hicieron Hasta que los dos Dijeron Oigan ya No Ya cálmense tantito Andan ustedes muy calientes Muy fogosas Nosotros dos no tenemos Nada que ver Somos grandes amigos Y de hecho Tanto ha sido El acoso De la prensa De Corea Tanto fue el acoso De los medios De comunicación De Corea Hacia ellos dos Para que confirmaran Que andaban saliendo Cuando nunca Fueron novios Nada más eran Grandes amigos Que En una entrevista Tanto Park Shin Hye Como Jong Jong Wak Líder de CM Blue Revelaron que Debido al acoso De los medios De comunicación Su amistad Que era tan De hermanos Se vio fracturada Y pues ellos Mejor decidieron Empezarse a alejar A pesar de que Se consideran Muy buenos amigos Y de que son muy cercanos Y de que se mensajean Y pues son Además de compañeros De la industria Son buenos amigos Pero prefirieron Pero prefirieron Mantener su distancia Ya no verse Ya no salir Como amigos O sea Realmente Todo lo que provocó Los medios de comunicación De estos rumores De que supuestamente Ellos andaban Pues hizo que ambos Se alejaran Y no solamente Con Jong Jong Wak Porque resulta que Proyecto que Protagonizaba Park Shin Hye Inmediatamente La ligaban Románticamente A su coprotagonista Lo mismo pasó Con este Con el protagonista De Flower Boy Next Door Y con el otro protagonista Ahí la relacionaron Con dos de los De los Integrantes Del elenco Luego La relacionaron Con Ymi No Que ha sido Junto con el de Jong Jong Wak Y con el de Gang Yeun Suk Sus rumores de citas Más fuertes Ymi No Jong Jong Wak Y Gang Yeun Suk Y el de Gang Yeun Suk Fue alimentado Por la propia madre De Gang Yeun Suk Porque la señora A huevo quería Que Park Shin Hye Fuera su nuera Y Gang Yeun Suk Dijo No somos amigos No es mi chica ideal O sea Nada más trabajamos un rato Porque además Trabajaron varios tiempos juntos Luego hasta hicieron Una gira de conciertos Por allá Por el gran Japón Bueno Ya nos estamos saliendo De tema Es que a mi Pregúntame de Park Shin Hye Y yo te contesto Porque yo soy muy fan Pero bueno Haciendo otra vez La última vez Que la relacionaron Con una de sus Coprotagonistas Así de manera Tan intensa Fue cuando Participó En Pinocchio Al lado de Lee Jong Suk En aquellos tiempos Inmediatamente Empezaron a relacionarla Con Lee Jong Suk Ellos dijeron Oigan Somos amigos Pero Pues tu tía Dispatch Metió su cuchara Y dijo No, 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 no Ellos no son amigos Nosotros ya los cachamos Y tenemos fotos Y entonces La Dispatch Sacó fotos Y dijo Ellos son novios Entonces salió Tu tía Park Shin Hye Y dijo A ver Te me calles Los hico Porque no somos novios Somos amigos Fuimos a París A una sesión de fotos Para una revista Y cada quien por su lado No somos novios No tenemos nada que ver Y allá del público Si le quiere creer A ese medio de comunicación Créanle Pero nosotros Somos solamente amigos Los medios de comunicación Hicieron que esa relación De amistad Se fracturara Porque eran muy buenos amigos Y de repente Ya los empezamos a ver Distanciados En esa ocasión Tu tía La Dispatch Se enojó muchísimo Eso ha sido Uno de los grandes corajes De Dispatch Este desplante Que le hizo Park Shin Hye Y Lee Jong Suk A Dispatch Fue uno de los grandes corajes Porque Dispatch Sacó las fotografías En aquel año Esperando Y ya casi asegurando Que Park Shin Hye Su agencia Lee Jong Suk Y su agencia Tenían que confirmar Esta supuesta relación Pero lo que tu tía No se esperaba Es que la Park Shin Hye Bien perrona Ella dijo No No somos nada Y entonces A La Dispatch Se le fue un ojo de lado Y se le fue la moja chueca Y quedó cagada Tu tía Porque Pues ella ya contaba Con esa exclusiva Ella ya contaba Con que se iba a llevar El premio gordo De haber revelado esta relación Y pues ambos dijeron Que no Se enojó muchísimo La Dispatch Tanto se enojó Que tuvo que sacar Otro artículo En el que dijeron Que no podían creer Que la pareja En las agencias Lo estuvieran negando Cuando la evidencia Estaba ahí Cuando Dispatch Los había seguido Y entonces El público de Corea Dijo A ver ya Si la pareja Te está diciendo Que no son nada No son nada Cálmate El público El público Le tuvo que poner Un estate Quieto A la Dispatch Porque tu tía Seguía Aferrada Aquellos dos Andaban Y andaba muy Emputecida Tan emputecida Que por un tiempecito Si se dedicó Como Ahí a hacer Una campaña Un poco Trucu tru Para ambos Pero pues Al final de cuentas Todo se lo olvidó Al público de Corea Hasta el año 2018 Cuando en 2018 Pues de repente Antes De que gana Ah porque esto Mira Este pedo De como se reveló La relación Entre Choi Taeyeon Y Park Shin Hye Fue muy Muy así Porque antes De que los medios De comunicación Revelaran Esta notición Lo anuncia Directamente La agencia De Park Shin Hye Hermana retomando El tema Es que vinieron A tocar la puerta Otra vez Tu tía Park Shin Hye Anuncia Esta notición También anuncia Que debido A todo esto Que está pasando Debido a su matrimonio Y debido Que pues Les notificaron Que están esperando Una nueva vida Pues se va a tomar Un tiempecito O sea No va a estar trabajando Dentro del mundo Del entretenimiento El último drama En el que vimos A Park Shin Hye Fue el misterio De Saizipus O no El mito del Saizipus Que por cierto Estaba disponible en Netflix No lo he podido ver La verdad es que No me llama tanto la atención La historia de ese drama Si lo llego a ver Va a ser nada más Por Park Shin Hye Pero la verdad es que La historia del drama No me llama No soy muy fan De ese tipo de historias Aunque ahorita Ando muy Yo ando muy astral Ahorita Ando escuchando un podcast En Spotify Que se llama Caso 63 Vayan a escucharlo Está buenísimo Porque es como Una radionovela Aprovechando este Paréntesis Es como una radionovela Sobre un viajero del tiempo Si quieren que les haga Yo un video Hablándoles de ese De ese podcast Se los podría hacer Porque la verdad es que Está muy bueno A mi me gustó mucho Cierra paréntesis Park Shin Hye Y anuncia A través de este Comunicado Que pues no va a estar Haciendo proyectos Próximamente Que se va a tomar Un tiempecito Pero Que planea Regresar pronto O sea que no Quiere que este Este lapso de tiempo Esta pausa en su carrera Se prolongue mucho Entonces También dice que Espera que Próximamente pueda ver A su público Y próximamente Se pueda reunir Con sus fans A través de los proyectos En los que ella Ha estado trabajando Y que seguramente La vamos a seguir Viendo trabajar Ahora En el año 2 Ah si te estaba contando De como se reveló Su noviazgo En el año 2018 Park Shin Hye A través de su agencia Y Choi Tae Young A través de su agencia Que es la misma agencia De ambos Salt Entertainment Que es la misma agencia De Kim Soho El vato que Estuvo recientemente Envuelto en un escándalo Porque su ex novia Lo estaba acusando De un chorro de cosas Es la misma agencia Salt Entertainment Es una agencia De actrices Y de actores Muy importante Dentro de Corea Entonces Salt Entertainment En el año 2018 Anuncia que ambos Actores Están en una relación Desde 2017 Y para 2018 Pues ya llevaban Un año saliendo Todo esto Lo anunciaron Y entonces Le quitaron la exclusiva A los medios De comunicación Porque después Salieron informes Que varios medios De comunicación Ya estaban al tanto De esta noticia Y estaban investigando Y estaban ya A punto de revelarlo Pero tu tía Park Shin Hye como es muy lista Muy perrucha Antes de que los medios De comunicación Se adelantaran Lo reveló ella Pues para no darles Dinera y para no darles Popularidad a esos medios De comunicación Que ha dicho El público de Corea Que es lo que opina El público de Corea Acerca de esta Gran notición De tu tía Park Shin Hye Pues mira Lejos de lo que te pudieras Imaginar La El público de Corea Está muy contento Fíjate tú El público de Corea Anda demasiado feliz Porque además Si Nos Se sorprendió Se sorprendió Porque nadie Se veía venir esto Nadie esperaba Que Park Shin Hye Fuera anunciar Fuera anunciar esta notición Nadie Porque en la mente De mucha gente Como yo Park Shin Hye Sigue siendo Una chavita Park Shin Hye Sigue teniendo 20 años Pero no Park Shin Hye Ya tiene 31 años Entonces también El hecho de que ya tenga 31 años El hecho de que ya tenga Toda una carrera sólida Dentro del mundo Del entretenimiento Hizo que el público de Corea Lo tomara de una manera Muy diferente Porque acuérdate tú Que socialmente Dentro de Corea del Sur Pues si existe Este Este tema social Y estas tradiciones De Corea Y este pensamiento Coreano Sobre que Pues Un hombre y una mujer A cierta edad Ya tienen que estar casados Entonces como que Allá si está muy arraigado Todavía ese pensamiento Ya no tanto como antes El público de Corea Se sorprendió muchísimo Porque te digo Para muchos Park Shin Hye Sigue siendo Porque esa mujer No envejece Además Todavía sumala eso Que esa mujer Es traga años Porque se sigue viendo De 24 Se sigue viendo De 24 Y claro En mi cabeza Yo todavía no No me hago la imagen De Park Shin Hye Casada y con un baby Porque para mí Mi comadre es una chavita Para mí mi comadre Todavía tiene Anda en sus 20 Y yo digo Es que está muy chiquilla Ella para que ya se caste Está muy chiquilla Ella para que ya tenga un babies Pero pues no Tu tía ya tiene 31 años Hermana Entonces el público de Corea Empezó a Justamente a decir Que se sentía sorprendidos Pero Que pues Park Shin Hye Está en todo su derecho Que están muy felices Porque ya se vaya a casar Y porque además Este Va a tener un baby Que ya es una mujer madura Que ya es una mujer adulta Que sabe lo que hace Que sabe las decisiones Que ha tomado A lo largo de su vida Y esta es una de ellas Y que sabe Las decisiones Que va a tomar De aquí en adelante Y además Porque ya tiene Toda una carrera sólida Dentro del mundo Del entretenimiento Ya trabajó muchísimo Es lo que opina El público de Corea Que Park Shin Hye Ya ha sido de las actrices Que más ha trabajado Que ya trabajó demasiado Como para que ahora Pueda disfrutar De su vida De su vida en pareja De su vida Hogareña De lo que ella quiera hacer De aquí en adelante O sea Ya trabajó muchísimo Y por eso Y además De eso Acuérdate tú Que Park Shin Hye Es una de las actrices Más populares De Corea del Sur Y no solamente en Corea Sino también Es de esas actrices Coreanas Más famosas A nivel internacional Dentro de China En Japón Park Shin Hye Es Pero conocidísima Park Shin Hye Es popular Sí se me en Japón En China En Taiwán En Filipinas En Singapur De este lado del mundo En Latinoamérica Park Shin Hye Se le quiere muchísimo Justamente porque Ha trabajado Y ha sido la protagonista De los dramas Que más nos han llegado Y dramas que han sido Muy exitosos En el extranjero Como por ejemplo You're Beautiful Hestring De Gears Que es uno de los Más reconocidos E incluso de Gears Es más reconocido Que Este You're Beautiful Y que Hestring Que han sido Dos de los trabajos Más populares Que ha tenido Pinocchio Pero de Gears Fue muy popular Por la dupla Que hizo con Imi No Imi No Y Park Shin Hye Son dos nombres Demasiado populares Dentro del mundo Del entretenimiento Por lo tanto De Gears Se convirtió En una bomba Y además El elenco Con el que contaba De Gears Pues claro Estaba Cristalito de Fex Estaba Uno de los integrantes De Este De CM Blue El baterista Luego además Dato curioso No sé si tú sabías Pero por ejemplo El personaje de Kim Tam Originalmente Había sido ofrecido A Jon Jon Wa Pero Jon Jon Wa Cuando le llegó el guion Lo rechazó Inmediatamente Porque Pues Park Shin Hye Ya estaba confirmada Como la protagonista Castió O sea Hizo el casting Para este papel Pero En el último filtro Para que le dieran el papel Los productores Y todo el staff Le dijeron Que ella tenía La apariencia De una niña rica O sea Que ella parecía Una niña fresa Por lo tanto No encajaba Con el papel Con la descripción Del personaje Y que no se viera Tan Pippi Disnice Pues como la Park Shin Hye Pero Gum Yan Di Originalmente Iba a ser Para Park Shin Hye Si no hubiera sido así Hubiéramos podido ver A Park Shin Hye Y a Imino En Voice Over Flower Pero ahí te va Otro dato curioso Mucho dato curioso En este video Pero ahí te va Originalmente El papel de Gu Jun Pyo No era para Imino Era para Gan Geun Sok Pero en aquellos tiempos Gan Geun Sok Estaba En esta transición Para convertirse En un En un actor infantil A un actor ya Adolescente No Más que adolescente Como ya un poco más maduro Más joven ¿No? Y decidió rechazar El papel de Voice Over Flower De Gu Jun Pyo Y mejor se fue Por el papel De Beethoven By Us Que fue un Un drama que le dio Muchísima popularidad Y que además Lo consolidó ya Como un actor maduro Ya no como un Actor infantil Que era lo que venía Haciendo Entonces de haber Aceptado Para Shin Hei Originalmente El personaje De Gu Jun Pyo Y Gan Geun Sok El personaje De Gu Jun Pyo Hubiéramos podido ver A esta dupla Antes de haberlos visto En Your Beautiful Porque Your Beautiful Salió un año después De Voice Over Flower Cosas que pasan Los caminos de la vida Y pues mira Bendito sea Dios Tenemos la versión Que tenemos actualmente De Voice Over Flower Siento que es Excepcional Pero este video No se trata de eso Es que yo me voy De acá para allá Es que mira hermana Yo mucho dato Tengo en la cabeza Donde los leí Sabe Dios Pero yo tengo Mucho dato en la cabeza El público de allá De Corea Si está muy contento Están celebrando Esta noticia De Park Shin Hei Le hicieron llegar Pues las felicitaciones A través de lo que Ha opinado el público Ahora este tema Se hizo tendencia No solamente dentro De el fandom extranjero Sino allá en Corea Es el número uno Es que Park Shin Hei Es de estos idols Es de estas actrices Que se compara Con los idols De K-Pop Lo que haga Park Shin Hei Se vuelve tendencia Porque te digo Que es uno de los nombres Más reconocidos Dentro de la industria Del entretenimiento Ahora También esto no quiere decir Que el 100% del público Este contento Hay una gente muy locochona Que está criticando A Park Shin Hei Que pues Porque lo hace Que porque lo hizo Que primero se debió Haber casado Este tema De tener el bonito Acto sexual Antes del matrimonio Hay mucha gente Que si Como que habló Acerca de eso Que Park Shin Hei Tan así Como que Tan inocente Que se veía Y pues ya había tenido La relación Antes del matrimonio Y que eso es pecado Y que eso no No debe de pasar Y que no se que Y la gente Voy a atacar La gente necesita Una buena acogida Es lo que la gente necesita Para que dejen de meterse En la vida de la gente De la demás Lo que me ha sorprendido Y lo que ha sorprendido A gran parte Del público internacional Es que poco a poco Se está diluyendo Justamente Ese tema tabú Ese tema De que Las parejas coreanas No pueden tener intimidad Antes del matrimonio Poco a poco Se va diluyendo Esa ideología Porque pues En otro En otra época De la historia Si esto De Park Shin Hye Hubiera ocurrido Hace unos 2 o 3 años Como por ejemplo En el caso de Chen Que fue justamente Hace un año Apenas que fue tan sonado Y que el público Pues radicalmente Se puso en contra De él Por haber tenido Relaciones Antes del matrimonio Si esto también Hubiera pasado Hace unos 2 o 3 años La opinión del público Hubiera sido totalmente Diferente Porque justamente Esto que se diluya Este tema De tener la intimidad Antes del casorio Es un progreso Que inició El año pasado Con lo de Chen Es que el público Entendió Que pues somos humanos Y que la carne Quiere putería Y que si tienes Quien te atienda Pues date Ahí dicen El que tiene tienda Que la atienda Y si no que la venda Hermana Ahora El público De Estados Unidos Fue el que más se atacó El público De Estados Unidos Está muy atacado Primero por justamente El tema De la intimidad Antes del matrimonio Yo me Cuando leí eso Dije ¿Qué? ¿Las de Estados Unidos? Ellas Hablando de moralidad Ellas Quejándose De la putería Antes No hombre Esto es Que bruta De veras Ahora los pájaros Le tiran a las escopetas ¿Cómo crees Que mis comadres Tan liberales Andan criticando Cállense Cállate Joto Cállate Por favor Ay no Que bárbara Pero bueno Hay mucho fan De Estados Unidos Que si se atacó Muchísimo Que se atacó De veras Fuerte Que se tuvieron Que tomar su té De valería Porque le andaban La temblorina Las tías Y luego Además de eso La parte De Que es un matrimonio Supuestamente El público De Estados Unidos Forzado Por la situación Es decir Que Porque mi comadre Está a la espera De un baby Pues tuvieron que adelantar Los planes de boda O que tal Que ni siquiera Se querían casar Y que Lo catalogaron Como un matrimonio Escopeta Es decir Como un matrimonio Forzado Por una situación En este caso Pues la situación Del baby Lo cual El fandom De Parching Hay ha defendido A capa y espada Porque la pareja Ya lleva cuatro años Juntos Y porque El hecho De que lleven Cuatro años Juntos Quiere decir Que en algún punto De esta relación Ya se había tocado El tema del matrimonio Y por lo tanto Lo están Llevando a cabo Ahorita También Por lo que dijo Un novio Que me la está atendiendo Bien bonito Por eso ya está embarazada Entonces ¿En qué te afecta a ti? ¿Es tu cola? ¿Es tu vida? ¿Tú eres la que se va a casar? ¿A ti te va a crecer la panza? ¡Déjala! Si se van a casar Presionados por la situación O por amor Déjalo ¿Tú qué te metes? Es su vida Es su decisión Che vieja metiche Ay que bárbara Se lo tenía yo que decir Es que tus tías Es que el fandom internacional Se está volviendo El fandom coreano Los internautas internacionales Se están volviendo Los internautas coreanos Están volviendo Se atacan muy rápido Ahora El fandom latino Que es el más cool de todos Porque yo soy del fandom latino El fandom de latinoamerica Ay no hombre Cállate la boca Estamos viviendo la fantasía Porque todos en latinoamerica Celebramos Cantamos Bailamos Ya nos vemos arrullando Al bebé de Parchin Que ya mandamos solicitud Para la boda Para que nos inviten Queremos ser madrinas Y andamos organizando El baby shower Estábamos Te digo Chuk Porque no nos los podíamos creer Pero estábamos sorprendidas Contentas No sorprendidas En mal pedo Sino sorprendidas De ¿Cómo crees? Ahora te voy a leer Algunos de los comentarios Y de lo que están diciendo Tanto en Corea Como en Estados Unidos Como en Latinoamérica Uno de ellos dice Dios mío Estoy tan feliz por ellos Estaba realmente preocupada Cuando vi las noticias De última hora Temía que pudiera ser una ruptura Pero que se casara Y con un bebé en camino No me lo veía venir Luego dice Oh más bebés Tiempos felices Cada vez Más celebridades Deciden vivir con normalidad Justamente hablando Pues de que esto Hace un par de años Dentro del público de Corea Hubiera sido tomado De la peor manera Salted Entertainment Realmente tiene mucho Talento en sus manos Últimamente Otro comentario Dice Park Shin Hye No mintió Cuando dijo Que el chico Con el que ella Solo admitiría Salir en público Sería la persona Con cual Planeaba casarse Es que hace mucho tiempo A Park Shin Hye Le preguntaron Si cuando tuviera una relación Lo haría público Y ella contestó Que a menos de que fuera El chico Con el que pensaba casarse Lo iba a hacer público Si no era El chico Con el que pensaba casarse Si sabían nada más Que era una relación temporal O algo así Pues No ¿Para qué? Y pues tu tía Si lo cumplió Porque mira Lo anunció en 2018 Y tres años después Bodorrio Otro comentario Dice Podemos normalizar El anuncio De estas cosas No era necesario Escribir todo un ensayo Sobre su carrera O su agencia Chica Belgrano Ay es que mi comadre Empezó haciendo pues Una remembranza De todo lo que ha sido Su carrera Dice Es una buena señal De que su relación Sobrevivió A ser pública Antes de Decidir casarse Felicitaciones Y los mejores deseos Si porque también Cuando salió Este anuncio De que Park Shin Hay estaban en una relación Mucha gente opinaba Que pues El hecho de hacerla pública Está como Dándole permiso Al público Que opine Si Que opinen Pero no que se metan En la relación El público Podrá tener su opinión Pero eso no va a influir En las decisiones De Park Shin Hay Y que ahora Hayan decidido casarse Pues quiere decir Que sobrevivieron A estar en el ojo público Aunque realmente Ellos como pareja Nunca dieron de que hablar Cada uno se mantenía Haciendo sus cosas Por separado Además El novio de Park Shin Hay luego del anuncio De su De su matrimonio Creo que como al par de meses Se fue al servicio militar De eso no me acuerdo bien Pero según yo Ya cumplió con el servicio militar Enhorabuena a ellos Pero estas bodas Escopeta Son una locura Les digo Aquí están hablando De que están presionados Por una situación Parece raro leer Que dos personas se casan Porque realmente Se aman Y quieren pasar su vida juntos Como que poniendo en tela De juicio Lo que dijo Mi comadre Park Shin Pero mira Ella sabrá Ella sabrá Luego dice Suena un poco A un matrimonio forzado Esto suena A un matrimonio Escopeta Orillados por el bebé Es que mucha gente Piensa que Que Ajá O sea Como que adelantaron Apresuraron El tema del bodorrio Por lo del tema Del bebé Te digo Sean peras O sean manzanas Ellos se van a casar Están felices Están esperando a su baby Y pues mira Están bien atendidos Cada uno de ellos Ay que bendición Yo la verdad Es que Pues Si estoy viviendo Mi fantasía Porque estoy muy contento Por ella Soy super fan De Park Shin G Y pues nada Acá abajo en los comentarios Tú dime Qué opinas acerca de esto Cómo te lo tomaste Cuán sorprendida Quedaste de todo Este De esta notición Porque al principio Pues no sabíamos Qué pensar Al principio Al principio No creíamos Si era Falso Si era verdadero Qué es lo que estaba pasando Pero pues mira Muy verdadero Terminó siendo Oye Vamos a abrir esto Aprovechando que Que pues me llegó ahorita Esto es El vinil de Adele Compré El vinil de Adele La edición Este Ediciones No No es edición limitada Es edición ¿Cómo se dice? Cuando es solamente Que la venden en un lugar La edición de Amazon La edición especial De Amazon Viene así Ay está pesadito Es que son dos discos Según yo Porque ves que Apenas salió Treinta de Adele Yo quería comprar El CD El disco En CD Pero Pues la verdad Es que no me gustó Porque viene como En un empaque de cartón Y los discos De Adele Que tengo Vienen en su cajita De plástico Y yo quería Que viniera así Porque los discos Que vienen como En algo de cartón No me gustan Porque se rompen Bien fácil Y se dañan Bien feo Entonces Como no me pude Comprar El El CD Pues decidí Comprarme El vinil Del vinil Estaban vendiendo La versión Regular Que es un vinil Negro Y estaban vendiendo La versión Únicamente disponible Para Amazon Que es un vinil En color blanco Yo compré esa Y según yo Vienen dos Uh chica Mira aquí viene Ay que bárbaro Que bárbaro Ay Adele 30 Ay Ay que guapa Se ve tu tía Adele Ay no hombre no Y saben porque Me animé a comprarlo Porque Carla Morrison Yo la sigo en Instagram Saludos a Carla Morrison Me encanta tu música tía Este Carlita Morrison También es muy fan De la Adele Y se compró el vinil Entonces Ella andaba viviendo Toda la fantasía Y por eso yo dije Yo también lo debo de tener Si Carlita Morrison Lo tiene Ay no que bárbara Yo estaba esperando Muchísimo este vinil Ahora No tengo reproductor de vinil Eso si Pero Pues nada A ver vamos a abrir Lo que trae Ah no espérate Ay viene Viene en esta funda Uy Ay Cállate Cállate Mira aquí viene Atrás viene la lista De canciones Viene esto Viene esto Viene así Vienen dos vinil Ay No hombre no Mira viene aquí Adele En una foto riéndose Me encanta Que se ve tan feliz Y aquí mismo Vienen las letras De las canciones Luego viene esta otra Que también es Adele Y aquí Aquí viene el disco Ya lo vi Y luego esta otra foto Así En el estudio de grabación Y luego viene esta otra Aquí vienen Pues a ver Vamos a sacar Es que el disco Se ve precioso El Discowers A ver Ok no viene protegido Nada eh Viene así nada más Ay que bonito Está en blanco Me gusta Mira Este es el vinil Tengo que comprar El El tocadiscos Para reproducirlo Está precioso Está precioso Lo único que no me gusta Es que Esto mira No sé si lo logres ver Esta cosa amarilla Viene un poquito Como partidita de acá Entonces siento que Cuando lo meto El tocadiscos Cuando compro Un tocadiscos Oigan Reproduzcan mucho Este video Para que yo pueda Comprar un tocadiscos Y reproducir Todos los vinil Que tengo Con estos Ya tengo Cuatro No cinco No tengo Uno Dos Dos Tres Cuatro Y me falta Que llegue el de Lisa Aquí viene el otro Mira Ahí si está bien bonito La verdad Está bien bonito No trae nada más No trae fotos Como los otros Vinil de Kpop Esto creo que me costó No me acuerdo Como ochocientos pesos Creo Por los dos Ay pero están bien bonitos No trae nada más Creí que traía algo Pero pues bueno hermanos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero y les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye